Música Aleluya, maya necesidad Y pocos someros al campo van Y muchos se pierden Y ven sin diversión Vagan como vengan sin pasión Llenme a mi Envíame a mi 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 Llenme 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 a mi como becas sin pastor. ¡Venme a mí, vencíame a mí! 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 ¡Vencíame a mí, vencíame a mí! ¡Venme a mí, vencíame a mí! ¡Venme a mí, vencíame a mí!